Que bonito es el amor cuando se quiere de veras Es como la primavera cuando está en pleno verdor Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana Viene vistiendo de grana el cielo de mi canción Que bonito es el amor cuando se quiere de veras Es como la primavera cuando está en pleno verdor Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana Viene vistiendo de grana el cielo de mi canción Me lo dijeron tus ojos cuando yo te conocí Cuando me diste tu mano supe que tarde o temprano Ibas a ser para mí Me lo dijeron tus ojos cuando yo te conocí Cuando me diste tu mano supe que tarde o temprano Ibas a ser para mí El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par Para admirar tu belleza Y el cristal de tus pupilas se está haciendo al contemplar lo amargo de mi tristeza Pero la vida nos va enseñando cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas pasajero Y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Compadre deme otro trago Y que lo dulce es apenas pasajero Y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Compadre deme otro trago Ya se acerca la mañana como arrancarla del pecho Si está sembrada en mi alma Entre botella y botella Ya llevo cuatro semanas Mientras más bebo al guayabo le reverdece en sus ramas El día que ella me corrió Me fui pa' guardatinada Ella quedó en Maracay Junto a sus primas hermanas Ni siquiera tomó en cuenta que un corazón desangraba Y en cada gota de sangre iban sus huellas marcadas Tomaste esa decisión Eres una negra sana Que Dios te de lo mejor Sé que tu raza no es mala Quien lucha contra el destino Si esa es una ley sagrada Si es de morir por tu culpa Tráiganme otro trago de caña Te quiero tanto como el agua que era el río Como mi llano al mastranto Como la flor al rocío Como el bonguero al barranco Como el pájaro a su nío Con amor desconocido Cariño te quiero tanto Tú me haces falta como la noche al lucero Como el camino al viajero Como el agua al manantial Como la brisa al palmar Como el rumbo al marinero Y el perfume mañanero Cuando le falta el rosal Nunca te atrevas a pedirme Que te olvide Nunca te atrevas Porque eso nunca podré Sin tu cariño ¿Para qué quiero la vida? Si tú eres mi consentida ¿A quién más puedo querer? Porque tú eres La estrella de mi destino La que alumbra mi camino Con fulgor de amanecer Anoche soñé contigo Negrita linda Que en la boca me besabas Y en tus brazos Deleitaba Acorrocado esos besos deliciosos Tu pelo negro sedoso Era cortina De aquel divino placer Que incitaba en el querer Tierno querer De aquel letargo de empeño Yo creyendo ser el dueño Jardinero de tu amor La lluvia de tu pasión Empapó todo mi ser Creo que voy a enloquecer Si no me das tu calor Tus besos son Burbujitas de naranja Llegan al alma Y al más fuerte corazón Divino amor Hasta cuando me torturas Por favor Dame la cura No me des más desamor Tus besos son Burbujitas de naranja Llegan al alma Y al más fuerte corazón Divino amor Hasta cuando me torturas Por favor Dame la cura No me des más desamor Donde estará mi querer Yo no quisiera saber Ahorita que estará haciendo Será que estará dormida Estará pensando en mí O se andará divirtiendo Y yo en esta soledad Me ayo muy triste Por ti me encuentro sufriendo Sin tener una caricia Nadie me brinda un consuelo No dejes luna llanera Que a mí me maten los celos Ay guayabito 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 Sabanero Ayúdame por favor A quitarme este dolor Que ya me está consumiendo Ay guayabito Guayabito Sabanero Ayúdame por favor A quitarme este dolor Que ya me está consumiendo Música Trocha de luna fiestera Camino de la ramada Trocha de luna fiestera Camino de la ramada Portoño de arpa llanera Cantador de las barrandas Maraquero del corrío Donde el lucero se inspira Sobre el negro pelo aguama Camino de la ramada Portoño de arpa llanera Cantador de las barrandas Maraquero del corrío Donde el lucero se inspira Sobre el negro pelo aguama Música Bonita Gracias Dios mío Por hacerla tan bonita Hermosa Tan semejante Al pétalo de las rosas Tan bella Cual las estrellas Cual las estrellas Que alumbran el firmamento Por eso cuando te vi Te me metiste aquí adentro Linda Cual mi llanura En tiempo de primavera Cual solitaria palmera Terrochando su hermosura Bajo el manto de la noche Y destellos de la luna Linda Cual mi llanura En tiempo de primavera Cual solitaria palmera Terrochando su hermosura Terrochando su hermosura Bajo el manto de la noche Y destellos de la luna ¿Qué está pasando Dios mío? Que vaina mal habrecho Pues tengo esta mala racha Siembro pero no cosecho Sé que te estarás burlando Mujer al verme maltrecho No importa puedes largarte Y que le saques provecho Que rato me amenazabas Que abandonarías mi techo Entonces yo me pregunto Mujer ¿Por qué no lo has hecho? Que te de una vez por todas Abandona nuestro lecho Que yo suturo la herida De mi corazón desecho Así el guayabo se abrabo Y se le atira el diarrecho Sepa lo que se encontró Con un hombre hecho y derecho Así me mata el orgullo Y el dolor me cargue estrecho Pero no va a ser por ti Que muera por un despecho ¡Ay! Más tu arpita un olivero Apriéntese en los bordones Porque un hijo de la puré Al que en el arpa se impone Acantando la patria Ojo el corral de cimarrones Veguero como yo mismo Tal como mis tradiciones Y si el rebre que en el arpa Soy macho entre los varones Va a demostrar que comando Las nuevas generaciones Seguiré marcando pautas Que se pique el cajicome Yo soy el mismo muchacho Ese que canta y compone Un mil de ciento por ciento He escalado posiciones Ganándome los aplausos Cautivando corazones Consolidando mi estilo En toquitos los ringones Apoyando a quien que apoya Y apartando las traiciones Mi Venezuela y Colombia Atención a dos naciones De gobernando todas El campeón entre los campeones Tus campeones En toquitos los ringones Tendré Que se pique el cajicome El campeón entre los enemigos En toquitos los altos El campeón entre los Latinos